Armenios y Aceríes siguen atrapados en el peor rebrote de la lucha por el control de Nagorno-Karabaj en años. La comunidad internacional ha pedido un alto al fuego inmediato, pero eso parece poco probable por el momento. El presidente azerbaiyano y el primer ministro armenio han aceptado exponer sus posiciones a Euronews en entrevistas exclusivas y coordinadas. Primero hablamos con el presidente de Azerbaiyán. El alto al fuego no puede lograrse unilateralmente, debe ser una decisión bilateral y también debe aplicarse sobre el terreno. Como saben, Armenia nos atacó el 27 de septiembre, atacó nuestras posiciones militares y dañó nuestra infraestructura, atacó a los civiles. Hasta ahora tenemos casi 30 civiles muertos como resultado del ataque armenio, incluyendo sus misiles balísticos y bombas de racimo. Hemos sido objeto de ataques muchas veces. Durante los últimos tres meses ha habido tres ataques contra Azerbaiyán. El primer ministro armenio rechaza esas afirmaciones y acusa a Azerbaiyán de depuración étnica en Nagorno-Karabaj. Hoy en día, en los medios de comunicación internacionales y entre la comunidad internacional hay suficiente información. Armenia y Karabaj no podrían haber empezado esta guerra por la simple razón de que no tenemos objetivos militares que cumplir aquí. La tarea que tenemos es política. Nuestro único propósito es proteger al pueblo armenio de otro genocidio. Es un propósito de autodefensa. Nuestra posición ha sido y sigue siendo que el problema de Karabaj no puede ser resuelto a través de la violencia. Cualquier solución no se puede lograr a través de la violencia, pero la política de Azerbaiyán es un plan para resolver violentamente el problema de Karabaj. Este es un extracto de ambas entrevistas. Si está interesado puede verlas en su totalidad a partir de este jueves por la tarde en el programa especial de Euronews dedicado al conflicto de Nagorno-Karabaj.